¿Cuál es su nombre, señor? Bernardo Flores Servidor Oiga, pues, ¿cómo están ahorita el comportamiento de ventas aquí en el Tianguis? Muy tranquilo, la crisis está muy dura, bueno Oiga, ¿será también, pues, por el Día Santo, no? Sí, mucha gente lo guarda Mucha gente lo guarda, mucho vendedor que, pues, salió fuera Y aquí estamos los que verdaderamente vivimos al día, aquí estamos, luchándole ganas Oiga, y de clientes, pues, también está bajo, ¿no? Sí, ya la afluencia de los clientes empieza después de las 4 Oiga Oiga, y, pues, sabemos que los viernes, pues, son días fuertes para ustedes Pero, pues, ahorita está muy bajo, ¿no? Sí, son temporadas bajas, son temporadas muy difíciles Pero, pues, aquí estamos echándole ganas Muy bien, ¿nos recuerda su nombre, señor? Bernardo Flores Servidor